Gracias, información en vivo desde San Juan de Miraflores, estamos en el mercado Ciudad de Dios para conversar con algunas personas que ya se están levantando, tomando el desayuno, preparándose para ir a votar en este referéndum 2018, como podemos ver, están optando por desayunos, algunos por comida también. ¿Qué tal señora? Buenos días, ha venido a tomar su desayuno. Sí señorita, ha venido a tomar. ¿Para ir recargada a votar? A votar. ¿Ya está preparada? ¿Ya sabe cómo va a votar? Sí señorita, sé cómo votar. ¿Se ha informado un poco acerca de las preguntas también? Sí señorita. Muy bien señora, la dejamos ahí entonces tomando el desayuno, aquí vemos a otro caballero con su esposa tomando su desayuno. ¿Qué tal? Buenos días, alimentándose muy bien para empezar bien el día. Buenos días, sí, buenos días, sí. ¿Y acá ya se dirige a votar? Sí, claro, de acá ya me dijo votar ya. ¿Dónde está su local de votación? Acá en el colegio Centro Base. ¿De acá Tomás, de qué va a hacer aquí? De Juan de Miraflores, por favor. ¿Se ha informado también de las preguntas? Claro que sí. Muy bien caballero, provecho, lo dejamos ahí comiendo. Aquí también vemos a otro caballero que se está alimentando muy bien, caballero, provecho. Buenos días, qué buen desayuno ha escogido. Arroz con chancho y cafecito. Arroz con chancho y cafecito, y también de acá se van a votar. Sí, claro. ¿La esposa? Claro, a cumplir con el deber cívico. Así es, y también han leído un poquito acerca de las preguntas, ¿no? Voto a conciencia. Sí, a conciencia, claro. Gracias caballero, lo dejamos ahí con su desayuno. Vemos que algunos puestos también recién están abriendo, aquí se están levantando muy temprano en el Mercado Ciudad de Dios. Y también tienen para escoger, hay ceviche, hay jugos, hay pancitos, hay de todo. Aquí vemos un caballero también que está comiendo su rico caldo. Buenos días, bienvenida, exitosa. ¿De aquí se va a votar? Sí. Muy bien. ¿A qué hora se ha levantado para cumplir con su deber cívico? Siete de la mañana. Siete de la mañana. ¿De acá le queda cerca su local de votación? Sí, a tres cuadras. Tres cuadras, muy bien caballero. Todos están listos entonces para votar en este referéndum dos mil dieciocho. Estamos en el distrito de San Juan de Miraflores, informó Gele Meniz para éxitos.